¿A dónde vamos a entrar? Tiene 52 centímetros por 52 hectáreas de extensión. Es de la laguna mayor, la laguna más grande dentro del humedal pantano de Villa, la cual no es navegable. ¿Por qué? Porque es una zona de miramiento. Si la otra laguna es navegable, pero ya la sabes, yo la empleo también para mirar. En un caso de tripulso tradicional, podemos observar la flora nativa del humedal pantano de Villa. Entre esta flora nativa se encuentra la planta porca, porca. Un hombre que recibe, le digo, que los bordes son afilados. Puede llegar a medir hasta 3 metros de alta. Y sus raíces se encuentran en el pango. Hay que recordar que bajo la tierra suele pasar a agua subterránea. Incluso el sustrato, la tapa de tierra que nos separa de la agua subterránea, tiene 50 centímetros. Cuatro. P арabísta. Puede llegar a medir hasta 3 metros de alta. ¿Y uno no puede caminar por ahí? No, por esa parte. ¿De uno? Sí, y aparte porque hay madrigueras. Aquí, en patado de Vida, de Vida, habita el mundo diverso. Este pequeño mamífero, como les mencioné anteriormente, suele construir las madrigueras entre la grama salada, que se encuentra hacia el otro extremo. Y también tiene como alimento diferentes hierbas, que entre éstas se encuentra el junco, que es la planta que observamos aquí, la que parece saboya espinosa. El cuyo se alimenta de los tallos de esta planta. Aquí, en patado de Vida, es más grande, es muy lomento. Vida, 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 Vida. Pero así como tenemos flora nativa propia del humedal, también tenemos las flores introductivas. Me refiero a aquellas plantas que no han crecido siempre en este lugar, sino que fueron sembradas por algunas personas. Por ejemplo, este árbol llamado la suelida. En las humedales, al menos en pantanos de villa, no crecen árboles que danzones. Tanto la campanita como el montecorceño, el pico, y las palmeras, lo mismo que vemos alrededor, como las palmeras retineras, fueron sembradas por aquí. Hoy en día ya no está permitido que se produzcan nuevas especies de plantas, ya que desde el año 2000, pantanos de villa, es un área natural propia. Estambulado Los regalos son preservosas de flores fauna, y en el caso de esta planta llamada junco, esta fibra es muy aprovechada en diferentes urbanos del Perú. Muchas personas las suelen secar y las suelen utilizar para la confección de artesanías. Acá se utilizan para la confección de artesanías, donde se mueven. Aquí están los enrolinos. Aquí están los enrolinos. Aquí hay algunos que se lloran. ¿Hay reptiles acá? Sí. Hay... Está, se evita la roma siluadora. La roma siluadora. Y antes había registrado el sapo de limo. Pero en una última investigación, no me hubiera dado el desespero. Aquí también, si no se recomienda, se podría hacer una parte de tipo de estudio. Bien. Y bueno, el agua que llega a pantanos de villa, las habitaciones de agua, llegan tanto del río Rimas, como del río Lurín, y también del mar. Por lo tanto, tiene cierto porcentaje de sal. Se puede observar, por ejemplo, en algunos puntos, la sal en la tierra. Nitrato de sal y potasio. Está como se puede apreciar aquí. Ahora cabe destacar que en algunos meses, en algunos meses del año, se forman cuerpos de agua en diferentes puntos del humedal, los cuales ya quedando, van secando, y van dejando sus propiedades en la tierra. La tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.